Miguel Melfi recibió la visita de su madre en la sección de congelados en la casa de los famosos. Con sabias palabras, le dejó claro que no está de acuerdo con la relación que sostiene dentro de la casa. Le brindó su apoyo y le aclaró que lo que está viviendo dentro de la casa no es real, pero su familia y las personas de afuera sí son reales. La madre de Melfi no está de acuerdo que Natalie esté con su hijo por todo lo que esto condujo y el impacto en las redes. Recordemos que Alejandro en su visita envió unas palabras a los padres de Melfi, recalcando su actuar que no es de una persona como ellos lo describían.